Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo a esta serie de 10 cartas que recomiendo que probéis que son metas y baratas y si veo mucho apoyo en este vídeo la semana que viene tendréis otra edición con 10 cartas diferentes así que ya sabéis, si dejáis me gusta y os suscribís activando la campanita se agradece muchísimo y recordad que si necesitáis monedas al instante las tenéis en la descripción con el código NICO tenéis un descuentazo aprovechar porque son las más baratas del mercado, las tenéis por ahí vamos empezando chicos, vamos empezando chicos y empezamos con la primera carta que tenemos aquí un SBC muy reciente y es el SBC de Falcao delantero centro muy top porque es que este Falcao tiene 4 de pierna mala lo único malo de este Falcao es la 3 de skills, sí, tiene 3 de skills pero ojo con esto porque es Lengthy, sí, tiene la zancada Lengthy quiere decir que si le ponemos Arquitecto tendría Lengthy lo cual significa que le trae un boost en la velocidad muy interesante en Next Gen esto obviamente sirve para Next Gen, entonces es un delantero centro muy a tener en cuenta para Next Gen por 47.000 monedas yo creo que está bastante bien, por 47.000 monedas no está mal yo lo recomiendo, son simplemente 47.000 monedas y la verdad que no es mala carta tiene muy buenas estadísticas, mucha fuerza y es un delantero centro bastante potente bastante potente vamos ahora con Reinildo Lodi Reinildo, Reinildo Isnar Mandava se llama Reinildo, no Lodi, Reinildo y es que me sorprende el precio de esta carta porque solo cuesta 14.000 monedas y eso que ahora que acaba de salir en sobres que luego vamos a tener más oferta en sobres, más cartas y seguramente se pongan 12.000 monedas una carta así que a lo mejor engaña porque pensaréis bueno, se está de la tela izquierda o tal, no, no, no es que esta carta se puede cambiar de posición y se puede usar de central ¿qué quiere decir eso? que de central le ponemos un estilo de química como por ejemplo Shadow mismo mirad que locura de carta, más 90 de ritmo más 90 de tiro prácticamente de tiro de defensa una auténtica locura esta carta yo la recomiendo muchísimo de hecho si le ponemos ancla se vuelve una carta más completa y recordad, 12.000 monedas está casi a descarte le ponemos un ancla y mirad no está nada mal decidme en comentarios si lo habéis probado y probablemente os salga en rojito y oye, para meterlo en el equipo con una liga Santander no está mal, no importa la nacionalidad porque al final lo podemos compenetrar con cartas del Atlético de Madrid y está bastante bien y es similar a cartas como por ejemplo no sé, tenemos a Wignall cartas así pero es que lo están poniendo similar como laterales izquierdos aquí esto la verdad que no nos fiemos mucho de Fudbin y vamos con la siguiente chicos y es Godfrey central de la Premier se puede usar de lateral izquierdo pero lo recomiendo usar de central y si le ponemos arquitecto en NetGen tenemos Lengthy sí que es cierto que tenemos muchos centrales ya del estilo pero es que es una carta especial bonita, Rule Breaker y además, vale, no tiene mucha aceleración pero tiene bastante control de balón tiene muy buena agilidad, equilibrio y es equilibrado en ese sentido no se hace un tronco y eso creo que le da cierto plus a la carta además, con arquitecto tiene Lengthy es decir, la zancada superior y eso es muy importante en NetGen en AllGen da igual en AllGen le podemos poner sombra le podemos poner ancla pero en NetGen es muy importante ponerle arquitecto vale, eso lo diré con todas las cartas chicos con todas las cartas bien, vamos con la siguiente y la siguiente carta que recomiendo es Jesúsito Navas chicos Jesúsito Navas por menos de 50.000 monedas si es que tenemos el mejor lateral derecho de la Liga Santander sí y el problema que tenía Jesús Navas anteriormente era que tenía muy poco físico ahora está solucionado eso ya tiene esa estamina que necesita ya tiene esa fuerza pues que necesita decente y tiene esa velocidad pues que lo caracteriza lamentablemente en NetGen no tenemos Lengthy y Explosive no lo recomiendo mucho así que yo tiraría por un ancla o un sombra un ancla lo hace más equilibrado un sombra lo hace destacar un poquillo más ancla le suma al físico sombra le suma la defensa pero sinceramente ¿qué le pondría yo? yo le pondría ancla para que sea más equilibrado aunque con sombra tampoco está tan mal entonces una de dos podemos mirar aquí que lo más recomendado es ancla así que pues dejaríamos ancla como lo más recomendado para este Jesúsito Navas vamos con la siguiente carta y esta carta cuidado porque va a bajar más cuando la actualicen el rango va a bajar más y es que es el vieira barato vieira de oro 81 de media simplemente tiene y es que es una cartaza chicos es una cartaza pues se puede usar DMCD y es un toro porque mide metro 91 sí es un toro y en NetGen tiene esa ventaja esa particularidad de Lengthy entonces le podemos poner o bien sombra con sombra se vuelve una carta muy potente o bien ancla para que sea una carta súper potente y tenga esos 90 de ritmo yo le pondría sombra madre mía madre mía la carta que tenemos aquí y es que va a costar menos seguramente se pongan 5000 monedas cuando la actualicen el rango así que con paciencia con este Zakaria tenemos aquí otra carta chicos sí una carta de escarte una carta de oro una carta de 83 de media un Araujo ni siquiera es especial pero es que esta carta tiene algo especial este año y es que da muchísimo por saco ¿se acordáis de los Bailey de FIFA 17? si sois de la vieja escuela pues ese es del estilo Araujo es del estilo 77 de ritmo pero es que es muy fuerte tiene muy buena defensa tiene ese físico que necesita un central tiene esa altura que necesita entonces no es necesario que tenga 90 de ritmo para que sea bueno esto es muy top 83 de defensa 83 de físico lo más equilibrado posible de la defensa y con ancla pues al final lo tenemos aquí pues súper equilibrado y súper completo con ancla se vuelve una carta muy completa es que mirad una media 83 con 89 de defensa y 88 de físico más 80 de ritmo con ancla siempre y cuando tenga los 3 puntillos de química evidentemente es una locura es una locura con sombra yo prefiero antes ancla que sombra ¿por qué? porque con ancla está completo está completo es decir para 3 puntos de ritmo mejor que se vuelva más completo con ancla y ya está la verdad Araujo si no tenéis muchas monedas este es central lo tenéis que tener en vuestro equipo sí o sí es obligatorio tenemos chicos el Haaland barato el Haaland de Hacendado sí es Sorlot ahí lo tenemos 84 de media que no tiene las monedas las 200.000 monedas para Haaland pues aquí lo tienes ya está tiene esas 3 de skills que tiene Haaland y encima tiene algo mejor que Haaland que tiene 4 de pierna mala Haaland no tiene 4 de pierna mala y en el Gen como siempre tenemos Lengthy le podemos poner cualquier estilo de química que en este caso lo más recomendado es ponerle Finisher en este caso Finisher vamos a ver cuánto le aumenta el Finisher le aumenta 92 de tiro 89 de regate que realmente el regate no importa mucho pero el Dribbling es de 99 es un tronquillo no os fijéis mucho el regate si no fijaros en el tiro pues tiene finalización 97 97 fuerza 96 cabecillo 93 ya es alto no necesita saltar mucho y es también a 88 muy infravalorado la verdad muy infravalorado tenemos uno de los nuevos tenemos uno reciente y tenemos aquí a Varela Nicolo Varela una carta también muy completa que se le puede poner cualquier estilo de química básico mismo le pone explosivo lo malo de explosivo para un MC no es muy recomendable porque en Next Gen la aceleración explosiva hace que los jugadores se cansen muy rápido no es muy recomendable entonces yo tiraría más por Controlled en este caso en Controlled le pondríamos Shadow si con Shadow en All Gen se puede usar pero en Next Gen recomiendo utilizar Centinela o algo del estilo vale muy importante ancla ancla en All Gen Shadow digo ancla en Next Gen Shadow en All Gen sombra vale para que me entendáis carta muy completa por solo 100.000 monedas y va a bajar más porque te recordemos que el mercado suele bajar los viernes y sábados así que estar atentos al precio que puede tener Varela los próximos días tenemos aquí un SBC también muy interesante por 40.000 monedas para portugueses liga portuguesa que encima se puede actualizar si el Benfica lo hace bien y avanza se puede actualizar a más media entonces tiene potencial esta carta tiene potencial quien sabe si Benfica da la sorpresa y yo que sé llega a semifinales sería lo mejor pero para esta carta no en ese sentido porque esta carta deja de actualizarse cuando Benfica pase de grupos es decir solo tiene dos actualizaciones posibles es decir a 87 de media se puede poner máximo pero con 87 de media yo lo vería muy interesante y bueno no tengo muy claro si se puede poner en 87 de media pero el estilo de química que se le recomienda a esta carta es Injaen para que se aumente bastante las estadísticas muy buen regate muy buen ritmo muy buen pase no es un MC para defender es más ofensivo entonces si necesitáis un MC ofensivo este jugador es muy interesante porque caduca fijaros en enero 20 de enero o sea que tenéis hasta 2023 para haceros este SBC y por último chicos tenemos aquí a Sonaldo el mejor delantero de oro que tenemos calidad precio ahora mismo si Sonaldo 69.000 monedas lo reconvertimos en delantero le ponemos Injaen por ejemplo y ya lo tenemos chicos con su regate con su ritmo y con su pase se puede usar tanto delantero centro como MC o de extremo no lo recomiendo para que le saquéis el máximo potencial a la carta la tenéis que usar delantero centro o MC o es una brutalidad esta carta como todos los años además tiene 4 skills y 5 de pierna bala y un montón de rasgos de tiro muy recomendable por 70.000 monedas y cada vez poniéndose más barata así que seguramente este fin de semana se pueda encontrar en 60.000 monedas fácilmente para Food Champions si tienes algo de presupuesto fíchalo en serio fíchalo a que estás esperando fíchalo es Sonaldo es Sonaldo y bueno chicos eso fue todo espero que os haya gustado esta temática este estilo de vídeos esta dinámica si os gusta este formato decídmelo en comentarios y seguiremos subiendo más vídeos las semanas próximas así que nos vemos en el próximo vídeo adiós